Hola a todos y todas, hoy os traigo mi dibujo y vamos con el vídeo Bueno, resulta que el último fin de semana del mes, del mes de mayo, el del 29, 30, 31 Me llegaron varios libritos y me hice con varios y un par de funkos y bueno, os los quería enseñar Por una parte el tomo número 16 de la Tatooine, que ya está leído también, son cortísimos También para una lectura conjunta, Un cadáver en la biblioteca de Agatha Christie, en el caso de Miss Marple Creo que no he leído nunca nada de Miss Marple También en mi idea de leerme un libro al mes de Stephen King, no sé si leeré este otro Pero me hice Composición de Stephen King, pero escrito por Richard Bachman Hay otro que es Desesperación, que encaja así con esta portada, si las pones juntas Y luego en mi vuelta al manga, pues me cogí el tomo número 1, Digno de ser humano, de Junji Ito Que creo que van, no sé si son tres tomos o hay publicados solo tres, no lo sé exactamente Y bueno, los dos funkitos con los que me he hecho, ha sido por una parte Simba Ahí lo podéis ver No es que se parezca mucho, yo creo que es Simba en el momento en el que está atacando a las hienas Que saca los dientes Pero bueno, me gustó y además será baratito Y luego este es que lo vi y no me pude contener Y es Stephen King Es que se le da bastante aire Y es así por atrás Y bueno, hasta aquí el vídeo Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a Me Gusto, suscribís a mi canal Y lo compartís en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!